Muy buenas a todos, soy Benihu y hoy os traigo otro vídeo. En el día de hoy os quiero enseñar este nuevo mazo de golem, que lo veis así y dices Pero, pero, pero que es esto, esto es lo más random que he visto en la vida, Benihu, que es esto, nos estás engañando, eres un estafador. No, van a salir después de los cambios de balance, la bruja, o sea, no sé que la han hecho, si la han convertido en la bruja super saiyan 8, pero es que está rotísima, no muere con nada, le tienes que meter bien en el tronco. Y he visto que muchos por los comentarios habéis preguntado, oye, ¿por qué siempre empiezas por la victoria 9 en desafío y no enseñas las anteriores? Pues básicamente porque considero que hasta la victoria 9 las partidas pueden ser algunas mejores o peores, pero quiero decir, en la 9 ya empieza a haber un poco más de competencia. Para que básicamente veáis que me he encontrado contra muchos goles, hasta con dragón infernal, globo hielo, ladder, más dragones infernales, mortero. He perdido contra esto que he tenido con gigante y brujo nocturnal, ya lo probaré. Y si me gusta, quizá está otraiga. Y bueno, eso ha sido todo hasta aquí básicamente, y aquí estaba probando otra cosa. Vale. Bien, estamos en esta situación, 9-1. Vamos a seguir con el desafío. ¿Puede salir un 9-3? A mí me indignaría mucho como persona, ¿vale? Pero puede salir. Yo es algo que no descarto y en algún vídeo ha de pasar. Y vamos a empezar con horno, que básicamente en el minuto por uno no tenemos intención de meter ningún golem. En principio, en principio. Pero bueno, ya sigue habiendo. Por cierto, por cierto. Ayer, bueno, hoy a la noche, hice mi primer directo en YouTube. Y no sé, o sea, cuando llevaba como una hora y diez minutos de directo, mi genial compañero de piso, Shokin, tuvo la maravillosísima idea de desconectar en internet. Pero bueno, así que ya sabéis, si alguien me quiere flamear a Shokin de que no duró el directo, no sé. Pero, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa, señores rivales? Que no sé, o sea, me parece bien que lleves golem, pero el dragón infernal es necesario, quiero decir. ¿Es necesario? Ay, en fin, no pasa nada, no pasa nada. Eh... He dicho que no pasa nada. He dicho que no pasa nada, pero es que ese dragón nos está haciendo un hijo. ¡Ay! El primer ataque a 500 de vida. Y tiene guardias para el leñador. La vida, ¿eh? La vida. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Que no han hecho partidas. ¿Que puede que perdamos? Puede ser, pero nunca han aprendido un hijo. Lamentable. Lamentable que la primera partida del desafío sea contra otro golem, pero contra un infernal. Es que es lo más triste que nos puede pasar, yo creo. A ver si entramos en el por dos, que quedan 15 segunditos, él ahora soltará su golem. Bien. 13 segundos. Tenemos en mano cosas para matar ahora a su brujita. ¿Vale? Porque doy por hecho que primero soltará a la bruja y luego el dragón. Y lo doy por hecho. Le tenemos que meter tronco porque si no no muere, ya os aviso. A ver, tirará ahí el dragón infernal. Lo voy a echar un poco para atrás para que deje de darle a mi golem. Bien. ¿No ha muerto la bruja? ¿Por qué? ¿Por qué no ha muerto la bruja? ¿Alguien me lo explica? ¿Quién lo estaba mirando yo? Pero yo, pero, 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 pero yo, pero, 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 Dios mío. Ok, ahí vamos a meter un benenico. Nos tirará rayo, doy por hecho. Ahí está el rayo, súper inútil e innecesario. Pero bueno, no nos quejamos de que nuestro rival haga estupideces. Nunca os quejéis de que vuestro rival haga estupideces. ¿Vale? Vale, metemos ahí un horno. Por favor, no te cargues... Vale, nos ha cargado el horno. Ojo que ahora la partida no la tenemos mal. Oh, cabrón. Vale, empezamos los dos con golem desde atrás. No tengo nada pensado, ¿eh? O sea, estoy como pensando cómo voy a hacer la jugada, ¿vale? Pero es que no se me ocurre a mí cómo parar su dragonino. Poca broma. A ver. No le voy a gastar tronco. Ok, le voy a gastar rayo. Ahí le gasto tronco para matar la bruja y los guardias. Porque si no la bruja no muere solo con el veneno. Eso ya os lo adelanto. Porque con el nuevo buff está muy fuerte. Ojo que nuestro leñador... Ay, pensé lo que iba a hacer. Vale. Si ahora te has dado un infernal, te lo tiro. Te lo tiro. Vale. Golem pega. Creo que vamos a perder aquí. Tengo malas noticias. Y es que creo que no. Vale. Tronco a esa bruja, please. Muérete. Muérete. Hemos ganado. Hemos ganado a Golem Dragon Infernal. Ya está. Nos hemos pasado la vida. A Jan Delta. Eres una persona increíble. Gracias por dejarte perder. Esto no estaba acordado. Os lo prometo. Vamos a ver las copas de este individuo. Bueno. 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 Gracias. A ver. Siguiente. Vamos 10 segundos. En el desafío. Realmente mi objetivo es llegar a 12, ¿vale? Pero, o sea, con que veis que el mazo funciona. Que ganamos alguna parte de dificililla. A mí. A mí me sirve. ¿Para qué os voy a ganar? Ganando a Golem Dragon Infernal. Yo me he sentido... Vale. Otro rayo. Bueno. Su espíritu de fuego ha llegado. Al gastar un rayo que son 6 por un horno. Que vale 4. Que además. Un espiritillo de fuego la ha pegado a torre. ¿Se puede pedir algo? Lo malo sería que ahora nos tirara el golem. Vale. Creo que lleva golem. ¿O no? Ah, igual lleva P.E.K.K.A. P.E.K.A. 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 Hay un mazo de P.E.K.A. 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 A ver. A ver que haces con tu vida. Ahora tirará. Sí. Eso es. Eso es lo que os he dicho. No quiero tirar leñador. O sea. Si ahora tiras a R.E.K.A. Tengo que gastar tronco para no litiar el exil Porque quiero meter al internado Vale, peca os lo he dicho Ok Hagamos memoria de que este tío Va con rayito Y Uff El rayo ahí nos da Vamos Suelta esqueletillos Bruja, por lo que más quieras Vale, los ha soltado Ha soltado los esqueletillos Lo ha hecho, eres una grande bruja Y se carga al peca, si es que es la mejor carta del videojuego entero Si es que os lo he dicho La bruja está rota Está rota, no pasa nada A ver Si es que ahora Si tirara al leñador me tiraría un mega minion Y no me apetece a mi regalarle Uno del exil Pero bueno Pero bueno A ver, 5 segundos para el x2 Creo que nos va a meter ahí un pecalante en toda la cara Vale, no Pues ahí tiene un rayo Tírame rayo ahí Hazlo Tírame Bien Así sí Veo que nos vamos entendiendo Hacemos tapón a la bruja Le vamos a meter un venenito al arquero mágico Para que no nos toque la moral Y un mega minion al peca Bien Ahora voy a meter horno Porque si meto otra tropa Le voy a dar mucho valor a su rayo O sea, su rayo ya tiene mucho valor Así independiente Vale, creo que esto lo voy a acercar así todo Para que la bruja haga su trabajo Bien Todo muerto Perfecto ¡Nos gusta la muerte! Vale, no La muerte está mal Mierda He metido el golem desde atrás No debería Ahora nos podemos comer un ariete Muy muy perfectamente Vale Ha decidido no atacar Ha decidido hacer la de el cobarde Y quedarse atrás ¿Cuál ratilla? Lo cual no es mío Eh, arquero no te vayas del veneno Se ha ido del veneno Lo cual no es mío Pero bueno Pero rayo Ese rayo madre mía Madre mía, Willy Ok Uff Este está muy difícil Este está muy difícil Yo no prometo nada Pero el objetivo es ganar la partida Y repito No prometo nada Vale Otro P.E.K.K.A ¿Me explotas en torre o haces algo? Sí, 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 sí Vamos Tornado Acercamos el P.E.K.A. Torre La bruja pega Ha pegado Hemos Ya Es que es el mejor mazo de la historia Es el Lo tenéis que copiar todos Voy a dejar el link en la descripción Que por cierto En la descripción tenéis Mi canal de Twitch El link del mazo Y mi Twitter Por si Por si Sabéis ¿Queréis usar el mazo? Vais al link ¿Queréis seguirme Twitter? Vais al link Que spam más rápido Verín Verín es mi excompañero de Asus Alemán Un chico muy tóxico Este hombre es muy bueno O sea Ya sabéis Quedó segundo de Europa en el CGS En el CGS World Quedó como octavo O algo de eso O sea Que es bueno Es bueno, ¿vale? No es un random Así que vamos a ver Qué tal se nos da Los dos tiramos veneno Al horno Alguien pone esta carita Que es la mejor de todo el videojuego No sé si lo he repetido 80 veces Pero necesito repetirlo Vale Voy a empezar con Golem A ver si en la caga Y tira un Mega Minion o algo Perfecto 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 Llevamos el mismo mazo Y igual nos mete Golem en el punto Si nos lo mete en el punto No Lleva el punto Vale No contaba yo con ese cementerio Ese cementerio nos ha hecho 8 hijos Pero era la única jugada que podíamos hacer La he cagado Pensaba que los dos teníamos Golem Pero no Pero no La he cagado La he cagado muy mucho Vale Ese tornado Inspiró a Spielberg Muérete mago No muere el mago Porque la vida me odia Vale Tiene cementerio Con veneno Mega Minion Mago Vale Ha gastado el veneno Voy a meter Golem desde atrás Y mi intención Mmm Mi intención va a ser vender esa torre Esa de ahí la que está a 800 La quiero vender A ver A ver como se da No tiene pinta de que nos vaya a atacar No tiene pinta de que nos vaya a atacar No tiene pinta de que nos vaya a atacar Recapitulemos en que hagas a volver Ahora que un Mega Minion Suyo Vamos Vale Nos lo llevamos todo con el tornado País Ha sido un tornado malísimo ¿No? Lo siguiente Vale Esta partida La tenemos Mal La tenemos mal Vamos A ser completamente sinceros Vamos a hacer cosas distintas Por lo que cuando algo no funciona Vamos a ponerlo Vale Vale Ahí Ok Tu mueres Acercamos esto al Golem Para que le de la explosión Vale Voy a meter la bruja en el puente Para que no me gaste la bruja en el puente Vale Creo que el leñador va a defender bien el gerente Perdón Tengo una corazonada De que todo va a ir bien Vale Tengo miedo de que Me he metado en el puente Lo he tirado Por favor Esqueletos No peguéis No Que pena Si llega el tornado A llevarse Un esqueletito más Ganábamos nosotros Porque el leñador ese Iba a ir a torre Vale Vale Lo que pasa en esta partida Es que hemos metido Golem Pensando que él también tenía Golem Pero no Porque O sea Hemos tirado Las tres mismas cartas Que han sido Primero Horno Luego Veneno Veneniku Y Mega Minim ¡Pero no pasa nada! 11-2 I-Chance De ganar, eh Vamos Vamos a darle Empezamos con Mal Piclo No me suele gustar Empezar con Bruja Pero si él no me empieza Voy a tener que tirar Va a morrer Mortero Vale Eso lo acaban de nortear, ¿no? Así que sería maravilloso Si le ganaba Vale Creo que lleva el mortero este El original El que todos tienen que conocer El que es asqueroso, ¿no? Lo siguiente No hay palabras que definan El horror Que es ese mazo ¡Pero no pasa nada! No pasa nada No sé qué problema Que sepáis que las pillas Están recién nerfeaditas, ¿eh? Vale Esa pilla Nos está pegando a torre Y la verdad que escuece un poco Pero todo sea Por la activación De nuestra torre Vale Le falta Horda Desbirros Ahora tirar otro mortero Súper Increíble Vale Estoy preparado para el mortero ¡Adelante! Adelante Tío No voy a meter golem Porque sería un suicidio Creo que no sabe Que tenemos tronco Efectivamente Así que tira eso así Ha gastado la pandilla Ahora mismo Así que No estoy preocupado ¡Gracias no! Ah quest ¡Suscríbete! Eso no lo paras Ni aunque quieras Vamos, vamos Mortero, sufre Así sí Es que esto es satisfacción pura Cuando te llevan un mazo Que es lo más bueno Gracias por ver el video No va a servir mucho para juntar cositas con la bruja Y matar muy bien morteros Y vamos a ver, 22.000 de oro Cohete, minions, zap, flechas Cuchicú, digo el secreto gigante Monta, caballero, mini peca Bolas de nieve Que madre mía, no sirven para nada Creo que no va a salir legendaria Bueno, han salido porquitos Que los tengo casi nivel 8 Barriles de barros, eh No está mal No está mal No está mal Y ahora es el momento en el que os pido un like Para que haya más vídeos Más directos Si os gustó el de ayer Que comentéis Yo qué sé Si os ha gustado el mazo Si Berine es un tóxico Que os gustan las patatas fritas Que viva Willyrex Y eso es todo Podéis compartir el vídeo Si os ha gustado mucho Y queréis que otra persona lo vea Suscribiros al canal Para estar atentos de todo Y adiós